Música Estamos creando que la fuerza está en la palabra Y vaya que la fuerza va a estar en la palabra Porque hoy oiremos un evangelio que habla de voces Habla del pastor, de un buen pastor De los malos pastores también Y por supuesto la voz del buen pastor Y para ello, para ello tengo aquí a mis amigas Verón Sá ¿Qué tal? Muy buenos días Jorge, buenos días amigos También aquí a nuestro operador estrella Que tenemos aquí, que ha hecho un excelente trabajo Está haciendo un excelente trabajo Gracias Ángeles por estar por aquí Y pues yo creo que Yo creo que Dios nos ilumina siempre Y ahorita que estaba yo en el Sagrario Le decía yo a Dios que Él hablara En la primera lectura Vemos que dice que Pedro Estaba lleno del Espíritu Santo Y pudo hablar Y yo creo que a lo mejor ahorita no te equivocaste Yo creo que Dios quiere que fortalezcamos nuestro espíritu Precisamente con su espíritu de Él Para que nosotros podamos realmente entender Y poder predicar Porque si Si Él no habla Realmente nosotros no somos No somos nadie Realmente no No tenemos las palabras nosotros Más que cuando nos la da Dios Y yo creo que eso es lo que Debemos de verla Esa importancia Así es mi querida Avero Realmente ahí Ahí Donde encontramos al buen pastor Pues es principalmente En el Santísimo Sacramento Y en la liturgia de la Eucaristía Es realmente donde Si oímos su voz Ahorita vamos a hacer esa pregunta Si usted en algún momento Ha escuchado la voz del Señor Ciertamente en general Pues no es una voz audible Pues algo que viene del interior De lo muy profundo Y que tenemos la certeza Que es el Señor Y precisamente lo que hacemos En este programa Pues es prepararnos Para el domingo En la liturgia El momento por excedencia Para escuchar la voz Del buen pastor Y bueno Ir preparándonos Ir tratando de entender Que es lo que nos quiere Decir el Señor La voz en donde la vamos a encontrar Pues creo yo También principalmente Aquí en su palabra En las sagradas escrituras Y bueno Pues para esto Para esto también Nos acompaña Mi amiga Ángeles Carrasco ¿Cómo estás Jorge? Vengo Y Beto Y todos ustedes Sobre todo Como dicen Es un evangelio Pues muy hermoso Corto Pero con mucha Con mucha esperanza Con mucha Sentirnos que realmente Jesús es el que siempre Está con nosotros Y pues vamos A ir preparándonos Y en este momento En que estamos Saludándonos A nosotros Queremos saludarles También a ustedes Y agradecerles Es un verdadero honor Que pues Nos vean Nos escuchen Cada semana Lo estamos haciendo El miércoles Pero esto lo grabamos En Gloria TV En Youtube También Y se queda ahí Se queda ahí Pues ya tenemos Más de tres años Pero Acángeles Haciendo esto mismo Y creo yo Que esto Pues no es otra cosa Que seguir Al buen pastor Nosotros como ovejas Vamos siguiéndolo Y también Recordar Que el Señor Ha delegado En Pues los sacerdotes También Esta Esta acción De pastorear A su pueblo Así que Este próximo domingo Pues vamos a estar Orando Y porque el domingo Ya desde ahorita Orando mucho Por nuestros pastores Nuestro Señor Obispo Don Faustino Cada uno de ustedes Por su párroco Por nuestra diócesis Y el Papa El Papa Que es el vicario De Cristo Aquí en la tierra Pues orar Orar mucho por él Y queremos Saludar A estas personas Que pues nos han Contactado Que han estado Con nosotros Que han seguido Que están en este Redil Y que vamos Todos juntos Siguiendo a Jesús Le voy a pedir a Ángeles Que salude A estas personas Saludamos a México A España Estados Unidos De América Chile Argentina Venezuela República Dominicana Colombia Cuba Nicaragua Panamá Costa Rica Puerto Rico El Salvador Honduras China India Perú Ecuador Bolivia Belice Canadá Zaire Guatemala Malawi Y Ciudad Y Ciudad El Vaticano Pues es hermoso Principalmente Nos escuchan De América América Latina Pues sí Gente que habla El castellano Y gente que vive En otros países Pero probablemente Que también Hablan el castellano Y probablemente Sean Pues Mexicanos O latinoamericanos El Salvador Honduras Pero también Países tan lejanos Como China Zaire Malawi Y El Vaticano Nuestro querido Vaticano Pues un saludo A todos ustedes Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Y también A nuestros Vecinos De Querétaro ¿Verdad? Pues un abrazo En Cristo Y vamos a comenzar Con nuestra oración En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Por ser Ese gran pastor Que tenemos Gracias Señor Por ser Ese Que nos ama Tanto Gracias Por dar La vida Porque muchos Pastores Puede haber Pero no dan La vida Por sus ovejas Gracias Señor Por ese gran amor Que nos das Te pedimos Señor Porque Puedas limpiar Nuestros oídos Y nuestros ojos Para poder verte Para poder escucharte Para que veamos Realmente Tu presencia Para que te podamos Reconocer como pastor Y no nos confundamos Yendo hacia Otras ideologías O yendo hacia Algunas cosas Que a lo mejor Nos llaman la atención Y que pensamos Que eres tú Y realmente No eres tú Te pedimos Señor Porque podamos Realmente distinguir Los lobos Porque a veces Las personas Se disfrazan De ovejas Y nos hacen daño Te pedimos Señor Porque En cada una De nuestras acciones Y en cada uno De nuestros pasos Día con día Podamos llenarnos De tu espíritu Para que así Podamos tener Ese fino oído Y podamos entender Cuando tú Eres Y cuando Es el enemigo El que Quiere hacerse Como si fuera Tu voz Gracias Señor Por mandarnos Ese espíritu Santo Que así como Pedro Y muchos De los apóstoles Pudieron hacer Maravillas En tu nombre También podamos Nosotros Hacerlo Y te pedimos Señor En esta En esta mañana Por todos los sacerdotes Todos los sacerdotes Que necesitan De ti Porque Tú les pusiste En sus manos A este rebaño Este rebaño Que es tuyo Y que tienen que cuidar Te pido por cada uno De ellos Por todas las tentaciones Que tienen Porque realmente Señor Te sigan a ti Que eres El pastor De las ovejas Porque no se desvíen Y que nos guíen Siempre Hacia ti Amén Amén Bueno En el texto evangélico De esta De esta mañana Que vamos a analizar Y que corresponde Al cuarto domingo De Pascua Es decir Al cuarto domingo Desde que Jesucristo Resucitó Y que va a ser El evangelio Según San Juan Capítulo 10 Versículos Del 11 Al 18 Pues es un texto Evangélico En donde Se subrayan Tres Características Especiales Jesús El buen pastor El pastor Único De un único Rebaño Y también El pastor Que da la vida Por sus ovejas Y bueno Yo quisiera Empezar Antes de escuchar El evangelio Preguntándoles A ustedes Porque luego En un ambiente Citalino Como es el que Vivimos No nos damos cuenta O no sabemos Cómo es El oficio De ser pastor ¿Alguna vez Han tenido contacto Con algún pastor Yendo al campo O viendo Simplemente Viendo Observando De lejos A ellos Han tenido Ese contacto Pues ahora sí Que solo En las misiones Pero no como Un contacto Solo viendo Al señor Que van todos Y él va detrás Y también En una película Bueno es de niños Pero La película De los pastorcitos De Fátima Que pues igual Salían con sus Borrellitos Y ellos Pues ahora sí Que mientras ellas Pastaban Y hacían todo Pues ellos Se quedaban ahí Todo el tiempo Que era necesario Pues bueno Creo que el año pasado Ya lo había dicho Sí Algunas veces En que yo iba Con mis papás En carretera Yo veía Algunos pastores Luego a veces Mi papá me decía Mira los borrellitos Entonces a veces Nos parábamos Y veíamos Cómo Cómo estaban Los borregos Y cómo Cómo veía Yo al pastor Que decía Cómo Con tantas ovejas Cómo le hacen Le hacen caso Y simplemente Con el chiflido Que También es Cada uno Chifla diferente Y entonces A veces Me tocaba ver Diferentes pastores Y chiflaban Y se iban las ovejas Con cada uno Y también Bueno Yo me acuerdo mucho De la Pues de la caricatura De Heidi Que yo decía El pastorcito Este Pedro Cómo la Conocía A las ovejitas Y cómo a veces Pensaba yo Y decía Bueno Es que Pedro De repente Estaba dormido Pero no Si se daba cuenta Realmente Escuchaba Si alguna De las ovejitas Se estaba Se estaba yendo Y iba por ella Precisamente Para que no se hiciera daño Es una imagen Esta La de los pastores Llena de ternura En alguna ocasión Me tocó Ir a un lugar Que se llamaba Pozos Cerca de Querétaro Y ese Fue un lugar Minero Y ahorita Ya se acabó Lo que extraían Y bueno Pues había ahí Un pastor Y estaba Con ovejitas Y nos permitió Pues estar Acercarnos A las ovejitas Y me tocó Me acuerdo Cargar una Una así Chiquita Exacto La reacción La reacción De ángeles Fue ahorita De eso De ternura Cargué esa ovejita Y se establece Yo no sé por qué Se establece Un vínculo De cariño Inmediatamente De este Pues un vínculo Como hasta familiar Entre la oveja Y uno ¿No? Estaba tan chiquita Que me acuerdo Que empezó A succionarme De mi mano Este Y empezó A valar Precioso ¿No? Fue algo Que recuerdo Con mucho cariño Y son de esas Cosas que se quedan Grabadas ya Para la vida En otra ocasión También Pues recordamos A Tete Y a Tete Chica Tete González Y Tete Medrano Que fuimos A un retiro Se llamó Mini Retiro De los misioneritos De los niños Misioneros De esto Ya tiene 4 o 5 años Y fuimos A un lugar También Pues el campo Donde pasaban Ahí unos Pastorcitos Niños Voy a ver Si tengo la oportunidad De encontrar Ese video Y ponerles Un momentito Para que ustedes Lo vean Dos niños De lo más humilde De lo más Sencillos Pero que eran Pastores Y tenían a su cargo Pues ahí Una buena cantidad De ovejitas Y nos sentamos Con ellos A platicar Un momento Y creo Que es importante Les decía Para la gente Que vivimos En la ciudad Tratar de comprender Cómo es que viven Cómo es que Es su día De trabajo De los pastores Para tratar De comprender Este evangelio Y fíjense Que ellos Les ponen Nombres A las ovejitas En ese vínculo Tan personal Había una Que me acuerdo Le decía La negra Otra Otra se llamaba La inquieta Porque esta inquieta Porque esta inquieta Es la que corría Y curiosamente A la que seguían Todas las ovejas Y bueno Al chiflido Este se regresaba Inmediatamente Sabía La voz O el chiflido De este pastor Y le obedecía Perfectamente Y bueno Pues ahí nos estuvo Platicando Varios Varios detalles Pero a lo que yo Quiero ir Es esto Que si se establece Ahí un vínculo Que no es un contrato Vamos a oír En el evangelio De pastores Que son Asalariados Y que cuando ven El peligro Lo primero que hacen Es correr Y dejar ahí A las ovejitas Las ovejitas Se desperdigan Cuando aparece Es el lobo Y es muy diferente Al pastor Que es el dueño De las ovejas Si gustan ustedes Le pido a Beto Que nos ponga El evangelio Para partir de ahí En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen pastor El buen pastor Da la vida Por sus ovejas En cambio El asalariado El que no es el pastor Ni el dueño De las ovejas Cuando ve venir al lobo Abandona las ovejas Y huye El lobo Se arroja Sobre ellas Y las dispersa Porque a un asalariado No le importan No le importan El padre El padre me ama Porque doy mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Yo la doy Porque quiero Tengo poder Para darla Y lo tengo también Para volver a tomar Este es el mandato Que he recibido De mi padre Pues al oír Este evangelio La palabra de Dios El primer sentimiento No sé si estén de acuerdo Pues es un sentimiento De confianza Hace pocos días Pues estábamos festejando La misericordia del Señor El Señor De misericordia Y bueno Pues la palabra ahí Que usamos es Señor Yo confío en Ti ¿No? Y este evangelio Creo que Pues nos llena de confianza Nos llena de esperanza Que Dios Nuestro Dios Nos está diciendo Yo soy El buen pastor Y ahorita Si tenemos Oportunidad Me gustaría Ir a ese Salmo 23 El buen pastor Que seguramente Jesús Conocía perfectamente Y que Les pone ahora De ejemplo Pues está dirigido Principalmente A los fariseos No estaba hablando No estaba hablando Con los judíos En general Durante el día Les silbaban Les silbaban Les chiflaban O simplemente Les llamaban Y las ovejas Conocían perfectamente La voz de cada pastor Y se iban Con su pastor A entender El ciclo Este que les digo Entonces Pues si realmente Como empezamos Comentando Si se establece Un vínculo No de trabajo No de oficio Sino un vínculo Realmente familiar Un vínculo De cariño Entre el pastor Y la oveja Y entre la oveja Y el pastor Y el señor Pues El maestro El rabuni Pues en su divina Pedagogía Usa esta imagen Del pastor Para enseñarnos Y aunque nosotros Nunca Hayamos tenido Contacto Con las ovejas O hayamos Pastoreado Pues entendemos Perfectamente Lo que nos quiere Explicar el señor No es así Pues yo creo que Si Tenemos que Pues a lo mejor Como dice A las películas De repente Para poder entender Esta Esta situación Del pastor Estamos ya En un ámbito Muy ciudadano Y a veces No entendemos La palabra de Dios Es actual Y nosotros también Tenemos que Ahora con tanta Tecnología Podemos Ver Como Como eran Esos pastores Ya que pues ahora Nosotros Pues ya muy poco Se ve En México En algunos países Quizás si yo Tenía la oportunidad De viajar Y he visto En algunos lugares Todavía En carretera Donde todavía Tienen mucho ganado Se ve todavía Bastante Quizás Algunos de nuestros Amigos que nos están Escuchando En España O en algunos De los lugares Pueden todavía Tener y palpar Esa Esa vida Pero bueno Nosotros que Bueno En los de la ciudad Es un poquito Más difícil Pero Yo creo que Bueno Jesús Tomaba Estos ejemplos Porque eran Los ejemplos Que como ya Lo habíamos dicho Eran los ejemplos Que tenían a la mano Las personas Y era para que La gente Las entendiera Más fácil Quizás ahorita No los entendemos Mucho Porque igual Los niños A veces No los llevamos Al campo O estamos Inmersos En Pues ya En la tecnología Pero Jesús utilizaba Todas estas cosas Que eran muy sencillas Para poder Para que nosotros Podamos entender Cómo es Él Y a mí me llama La atención Porque yo antes Decía Bueno Es que ¿Por qué Este sacerdote No se ve Que está haciendo Las cosas bien? O luego El perder La confianza En las personas Y cuando te das cuenta Que vivimos Entre lobos Vivimos entre Personas Que Decimos Que son pastores Y a ver Ahora Vemos que No No siguen A Dios Es cuando Yo Después De Tiempo De Un poquito De conocer A Dios Porque pues Obviamente No lo puedo Conocer A Como yo quisiera Yo creo que Si nos podemos Dar cuenta Estando Cada vez Más cerca De Dios Cuando un pastor O una persona Te dice Que Que habla De Dios Y tú Inmediatamente Dices No Esto no es De Dios A mí me Pues me Prendo A veces El radio Y Escucho Algunas personas Que dicen Que hablan De Dios Y del Espíritu Santo De repente De repente Sale con Que es Que agarra El Buda De no sé Qué Entonces Es cuando Dice Uno No Aunque Me estén Planteando El Espíritu Santo Y Dios Y Jesús Realmente No son De Dios Ellos Realmente No tienen No son No son El pastor Y hay que Tener ese oído Fino Precisamente Para ver Realmente Dónde es En una ocasión Yo se los comenté Que conocí La casa De De donde Se hacía Brujería Era una casa De un brujo Que ya no Ya no estaba Pues se puede decir Practicando ahí Pero se quedaron Todas las cosas Para que la gente Los turistas Lo viéramos Yo fui Ahí a Catemaco Y me llamó Mucho la atención Yo estaba muy chica Tenía 14 años Cuando Veo la imagen Muy grande Del Sagrado Corazón de Jesús Y de la Virgen De Guadalupe Ahí fue cuando Dije ¿Cómo engañan A la gente? Estas personas Que son lobos Realmente Porque lo único Que quieren Es dañar A las personas Pero Ponen esas imágenes Para que la gente Vaya Y crea Que Que es el pastor Que realmente Es Jesús Y realmente Ahí no está Aunque nos pongan La imagen Cuando nosotros Nos encontramos Talismanes Budas Y muchas cosas Que Que suenan Extrañas Decimos Es que eso No es De la iglesia Católica Aunque nosotros Escuchemos Que Bueno He escuchado Cada cosa De que si El manto De Jerusalén Y que lo traen Y que va Te lo van a poner Encima Y muchas cosas Y que también veo Muchas ovejitas Que van Y se ven rebaños Impresionantemente De gente Llamémoslo así Rebaños Porque se ven De veras Y creen Que ahí Está Dios Y les dejan Su dinero Le dejan Su vida Y Y vemos Como están Siendo engañadas Por todas Esas personas Aquí en el Mi salme Me impactó Mucho Una cosa Que decía Aquí Que los globos Aquí habla Sobre los globos Más que nada Porque dice Que siempre hemos estado Hablando De lo que son El pastor Y los Y los falsos pastores O los pastores Que no llevan Realmente a Dios Y aquí Más que nada Se centró En lo que es El lobo Y dice Que el lobo Puede ser El sacerdote O el cristiano Que en su actuación Pública O privada Deja mal Al cristianismo Y a Cristo A veces Pensamos Que todo es cristiano Que todo es de Dios Y de repente Me Me mandan Algunas informaciones Que me dicen ¿Qué opinas de esto? Y de repente Veo cada Una cosa Que digo No O sea Le anoto A las personas Que me escriben Y digo No Es que esto No es del catecismo De la iglesia católica No es católico No se vayan con esto No se dejen engañar Y pues bueno A veces ya les pongo Algún texto Del catecismo O de la Biblia Para que realmente Vean Que eso Está Está mal Que hay que Estar cerca De Dios Y si me permite A mí me gustó mucho Un comentario Que me envió En Facebook Un sacerdote Me gustó mucho Porque decía Que Le preguntó Un papá A un niño pequeño No al revés El niño pequeño Le preguntó A su papá Le dijo ¿De qué tamaño Es Dios? Y le dice El papá Mira Y fueron Afuera Y vieron un avión Y le dice ¿De qué tamaño Ves ese avión? Le dice Ay pues es muy pequeño Casi no se alcanza a ver Porque estaba Muy a lo lejos Entonces el papá Tomó su auto Y se lo llevó Al aeropuerto Y cuando llega Le dice Mira ¿De qué tamaño Es el avión? Y dice Es inmenso Es muy grande Le dice Niño Y dice Pues así es Dios Mientras estés más cerca De Dios Tú ves La grandeza de Dios Si estás muy lejos Vas a ver Un puntito apenas Y yo creo que es lo que Ahorita Viene un poquito A colación esto Si estás más cerca De Dios Vas a poder ver Realmente Si es el pastor O te están engañando Ángeles ¿Cómo reconocer La voz de Dios? Pues Realmente es como Un tema A veces como Que es una pregunta Muy común ¿No? Decir ¿Cómo escucha uno A Dios? ¿O cómo sabes Que es Dios El que te habla? Porque muchas veces Pues Creemos Que es una voz Muy clara Como la que estamos Acostumbrados A oír ¿No? Así como Tú como sabes Que Dios te está hablando O que esto es de Dios ¿No? Pues Realmente Si existe En algún momento En nuestra vida Dios nos puede permitir O permitirle a algunas personas Escucharlo No con una voz Humana Entre comillas Sino como decías tú Con la certeza De que es Dios ¿No? Eso se llaman locuciones Y es eso O sea No No es como decir Ay cada vez que escucho Este tono de voces Dios ¿No? Sino que el alma Reconoce que Eso es Ese es Jesús Porque habla de una forma Clara Pero yo pienso que Más que una voz Pues Audible Muchas veces Dios Se vale de instrumentos ¿No? A veces puede ser En el sacerdote A veces puede ser En cualquier persona Que nosotros A veces Lleguemos a despreciar Humanamente Como muchas veces Lo ha mencionado Vero Bueno Lo menciona el Papa Lo mencionan Pues muchas personas En los más pequeños ¿No? A veces Ni siquiera Se necesita una voz Sino simplemente Una mirada De alguien Un abrazo No sé A veces Como que Dios Se vale Por ejemplo Ayer estábamos Jorge y yo Afuera de aquí De la iglesia Y vimos unos pajaritos ¿No? Jorge y yo Pues compartimos Ese gusto De relacionar a Dios Con los pájaros Y es como decir Entre más Más Dios Nos habla A los ojos A ser como más Sensibles Podemos reconocer Que todo el tiempo Dios nos está hablando ¿No? No es necesaria Una voz audible Para nosotros Poder reconocer En cualquier Cosita Que es Para nosotros Es pequeño Es como Si Dios dijera En todo te hablo ¿No? Como ahorita Se me viene a la mente El ejemplo De San Francisco Que le decía A la flor ¿No? Calla Calla ¿No? Como decir Me estás hablando Tanto de Dios Que No Es mucha grandeza Para tan poquita cosa ¿No? Entonces es como Que Dios realmente Podamos ir descubriendo Que Dios habla En cualquier momento Obviamente también En su palabra En la misa En el corazón A veces no es necesaria Una palabra ¿No? Muchos santos Lo han repetido Sobre todo San Juan de la Cruz Que en el silencio Es donde se encuentra A Dios No siempre Vamos a escuchar La voz de Dios Pero Dios es silencio Es algo que Que una vez A mí me enseñaron Y es como decir El silencio Es Dios No el silencio De música No el silencio De no estar pensando En nada Sino decir Dios No habla Muchas veces A través de De ciertas cosas Pero en el corazón Siempre está Dios No sé No sé cómo Explicarlo A lo mejor No me doy a entender Pero es como decir A veces cuando menos Escuchamos a Dios Es cuando más Él está presente No de que Si estamos lejos De Dios Pues Él es El que está más cerca Sino A veces En la vida Puede haberse Quedad Pero Una frase Que decía San Juan de la Cruz No entre más Escuchas a Dios Estás más cerca Y no entre menos Lo escuchas Estás más lejos Es algo Incomprensible Pero Dios habla En todo momento Y no porque a veces No lo escuchemos Quiere decir Que no esté en ese momento Y no porque En las dificultades Menos lo encontremos Quiere decir Que Él se ha alejado De nosotros Sino siempre Tener en cuenta Que en cualquier momento Podemos ver a Dios Escuchar a Dios Y Como realmente Reconocer Que Dios está Tanto en mi corazón Como en las otras personas La otra vez Le dio una imagen Muy bonita Hace poquito Que decía Cuando Conmulgamos Me convierto En sagrario Viviente Y en custodia Viviente Para los demás Y es como decir Si realmente Nosotros fuéramos Capaces De ver Lo que Espiritualmente Dios actúa En nosotros Tanto en los demás No cabríamos En poder Decir Dios está aquí Cada vez Que nosotros Conmulgamos Dios se vuelve A ser presente Cada vez Que como yo Otra persona Dios se vuelve A ser presente Y Algo que tal vez Tenemos que quitar De nuestra cabecita Es como decir Si no escucho A Dios Por mi oído No creo ¿No? O no No está ahí Es como decir Poder pedirle a Jesús Constantemente Que abra como Pues no sé Si el entendimiento A nuestros ojos También Como de Poderle decir Jesús Quiero reconocerte En cualquier cosa ¿No? A veces hasta No sé A veces hasta En cosas tan pequeñas Que No sé A mí a veces Es como decir No sé Se me antoja Un helado ¿No? Y de la nada Alguien llega Con un helado Para ti Y decir No es que Dios Me esté hablando Pero también Como Dios Me está consintiendo ¿No? Como decir En cosas tan pequeñas Que parecen tan sencillas Es como Poder ver en nuestro día Gracias por darme esto Porque Aún en las cosas Muy humanas Dios se hace presente ¿No? Reconocer que Dios Está en todo ¿No? En lo humano Que parece sencillo Pero también En lo espiritual A veces necesitamos No sé A nadie le decimos Cómo nos sentimos Pero llega alguien Y te abraza Y te dice Te quiero mucho Pero con algo Que tú dices Gracias Jesús No nadie sabía Cómo me sentía Y tú llegaste Y me abrazaste No sé A lo mejor Que me emociono Pero es que Es como real No necesitamos A veces de la voz Directa Como la esperamos No sé Es real Y es verdadera La voz del Señor Por eso Me atreví a hacerle Esta pregunta A Ángeles Y como ella dice La podemos encontrar Casi en cualquier cosa Estábamos también Platicando Acerca del padre Jorge Loring Que hablaba Acerca de las huellas Que va dejando el Señor Y que Pues es obvio Es lógico Creer en el Señor Por las huellas Él decía Por ejemplo Que un libro No se hacía Echando una jugueta Una sopa de letras Y divirtiéndola Pues no Había que formar Las palabras Había que formar Las ideas Los capítulos Y bueno Pues así Hacer el libro Él decía también Que una cabaña Cuando encontramos Una cabaña En un bosque Pues obviamente No se habían caído Los tablones De los árboles Y se había construido La cabaña La huella Quería decir Que un hombre Había tenido Que construir Que hacer Esos tablones Ponerlos uno Sobre otro Disponer Donde iba a quedar La ventana Donde iba a quedar La puerta Entonces es La huella Del hombre Decía también Que si en una playa Veíamos Las huellitas De una ave Por ejemplo Aunque no viéramos Al ave Seguramente Por ahí Había pasado Entonces Lo que está Lo que estamos Tratando De decirles Ángeles Y nosotros Es que La voz de Dios No es eso No es una voz audible Pero se presenta En nuestro prójimo Se presenta En nuestros pastores Y se presenta También En la naturaleza En las huellas De Dios Y en algún momento A mí me explicaron Esto Por ejemplo Con una flor Que somos Una integridad ¿No? Somos Pues un cuerpo físico Tenemos una psique Y también tenemos El elemento espiritual Entonces Supongan ustedes Que vamos caminando Y nos encontramos En una parte A esa flor La parte física Nada más dirá Pues que bonita flor Y ya Me sigo caminando Y hasta ahí Quedó el concepto Y se me olvidó Al otro día Paso por ese mismo parque Y ahora Ahí interviene Además del elemento físico La psique Y entonces Ya en lugar de ver Solamente a la flor Pues ya estoy Mirándola Ya estoy Compenetrándome más Estoy viendo Qué hermosura De colores De perfume En fin De todo lo que Me pueda decir Una flor Pero al día siguiente Se consuma Y entonces Ya la parte física El psique Y el espíritu Están ya no Viendo Ni mirando Ahora estamos Admirando A una flor Que sabemos Que viene de Dios Y que pues La parte siguiente Es dar respuesta Al Señor Con algo Con una palabra Con una oración De gratitud Y como esto En todos los verbos Podemos Este Poner estas tres Estas tres cuestiones Al final Es admirar Lo que el Señor Nos está diciendo A través de su naturaleza A través A través de nuestro Prójimo A través de los pastores A través de la Escritura Y a través Sobre todo De la Eucaristía Y bueno Para ver La parte Que mencionabas Tu Vero De Pues aquellos Que no son pastores Y que hasta Lobos Pueden convertirse Pues yo tengo Aquí una cita En Ezequiel 34 Voy a leer Nada más Un pedacito Dice La palabra de Yahvé Se dirigió a mí En estos términos Hijo de hombre Profetiza Contra los pastores De Israel Profetiza Dirás A los pastores Así dice El Señor Yahvé Hay de los pastores De Israel Que se apacientan A sí mismos No deben Los pastores Apacentar El rebaño Vosotros Os habéis Tomado la leche Os habéis Vestido Con la lana Y Os habéis Apacentado Al rebaño Y esto Bueno pues Era a los pastores De Israel En este momento Que analizamos El Evangelio Jesús Está dirigiendo Precisamente A los fariseos Aquellos que Detentaban ser Pastores Del pueblo De Israel Y que Como aquí dice Estaban buscando Pues beneficio Propio Y no hacían Las cosas Tan correctas Como debían de hacer Y en otros textos Hemos visto Como Les decía Incluso Hipócritas ¿No? Que hacían Cosas Que aparentaban A ser Ser muy Viadosas Y que realmente Pues no No lo eran Era para que Se fijara La gente Pues ahí tienen Los malos pastores Los mercenarios Los asalariados Y nuestro Señor Jesús Aquel Que fue capaz De dar La vida Por nosotros También Yo creo que Para reconocer La voz De Dios Esta voz De Dios Siempre te va A llevar A crecer Siempre te va A llevar A servir A los demás Y hacer El bien ¿Cuántas Veces Ahorita Hemos estado Palpando Realmente En las noticias Como estos grupos Que están Matando Cristianos Que ellos Dicen Que están Actuando En nombre De Dios Una persona Que está Matando A otra Es una persona Que no está Sirviendo A los demás Es una persona Que está Destruyendo La vida No está Llevando Hacia el bien Por lo tanto Si tú quieres Saber Si realmente Es la voz De Dios Eso te va A llenar De paz Y además Va a llevar Hacia el bien Tuyo Y hacia el bien De los demás Ahorita Estamos Rezando Toda esta Semana Arduamente Los invitamos A hacer Esa oración Porque Hay lobos Que quieren Ahorita Destruir La vida Destruir La vida En el seno Materno Haciendo Creer Que Ese pequeño Son un montón De células Y haciendo Creer Que no tiene Alma Que no Es todavía Ser humano Si es Ser humano A partir De que Ya es Alguien Distinto En el momento En que El espermatozoide Entra En contacto Con el óvulo Ya es una persona Diferente No podemos Transgredir A la naturaleza No podemos No podemos Decirle Alto Porque ahorita No me convienes Esas son las personas Que ahorita Tenemos que orar mucho Porque No podemos Permitir Que estos lobos Que estos lobos Se aprovechen Y maten A las ovejas No podemos Permitir Que estos lobos También se apoderen De los pastores Que hagan entender Mal A las ovejas Porque Van a venir Van a venir Unas consecuencias Desastrosas Si se acepta Esta Esta situación Del aborto Todos Los católicos Tenemos que estar Ahorita En oración Constante Todos los días En nuestras casas En cada momento Ofrecerle a Dios Nuestro trabajo Para que Esos lobos Ahorita En primer lugar Entendamos Que son los lobos Y que no son Las ovejas No son Los pastores Que debemos De escuchar Debemos De escuchar A Cristo Que es el que Nos está diciendo Aquí está la vida No destruyas La vida Aquí precisamente El El evangelio Nos dice Que el lobo Nada más viene a matar Viene a destruir Y que es lo que está pasando La escritura es actual Vienen a matar Vienen a destruir Pensando Que le van a hacer Un bien A una madre Diciendo En este momento No es No es Óptimo Tener un bebé Y cuantas personas Hemos visto Personas Que han tenido La fatal experiencia De un aborto Y que pasan años Y que a lo mejor No lo hicieron Conscientemente Pero que queda Una huella Una huella Muy fuerte En el interior Que es muy Muy difícil De superar Vamos a Hacer que En este México Esos lobos Pues los tengamos Aparte Y además Pues orar por ellos Para que podamos Para que puedan cambiar Su corazón Para que Dios Pueda hacer El milagro De De poder Que podamos entender Que si lo escuchamos A él Vamos a estar bien No Nos estamos dejando Llevar por muchos medios De comunicación Por cosas que son mentiras Por esos falsos pastores No nos dejemos Llevar por esa voz Tenemos Que meter Muchísima oración Todos Para poder Realmente Escuchar la voz de Dios Y yo creo que la voz de Dios Siempre nos va a llevar Al bien Nos va a llevar A la vida Yo estaba recordando Que hoy precisamente O mañana Hay una gran marcha Allá en México Es hoy ¿Verdad? No me acuerdo Juanita dijo Pero no me acuerdo Pero creo que no dijo El día Bueno Bueno Hay un día muy cercano En que se va a hacer Una gran marcha Y también hacían el comentario De que es un puñadito Los que están Pues pugnando A favor del aborto Y somos tantos Y tantos Católicos Que no lo queremos Y que nos quedamos Dormidos Que nos quedamos Sin hacer nada Y que podríamos Hacer mucho Si no puedes viajar A la Ciudad de México Pues por lo menos Hacer oración ¿No? Y bueno Yo quiero Ya estamos Casi terminando Pero si quiero Que escuchen ustedes Este salmo De David David era un pastor Sabía de lo que Hablaba Y compone este Este salmo Que es el salmo 23 Que se llama El buen pastor Le pido Le pido a Ángeles Que me preste sus ojos Para leer El salmo 23 Yavé es mi pastor Nada me falta En verdes pastos Me hace reposar Me conduce A fuentes tranquilas Y allí Reparo mis fuerzas Me guía Por cañadas seguras Haciendo honor A su nombre Aunque fuese Por valle tenebroso Ningún mal Temería Pues tú Vienes conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiega Preparas ante mí Una mesa A la vista De mis enemigos Perfumas mi cabeza Y mi copa Rebosa Bondad Y amor Me acompañarán Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa Ahí tienen Queridos amigos Salmo 23 Para que ustedes Lo lean Lo disfruten Lo mediten Con toda calma Y para que Perciban Este amor Este Este vínculo De familia Este vínculo De alguien De un pastor Que estuvo dispuesto A dar su vida Por cada uno De nosotros Un salmo Que nos llena De confianza Al oír A nuestro Dios Que Él está Al pendiente De nosotros Y que nos hace Reposar En verdes pastos Así que Pues ahí tienen Lo que es Nuestro Dios Lo bueno Que es nuestro Señor Y pues El esfuerzo Todo lo que Él hace Para salvarnos Así que Si tú Ya has Tocado fondo Si te sientes Desesperado Acude Acude Al buen pastor Él te va a hacer Reposar En esos verdes pastos Él Pues va a estar Viendo Que no te Ataquen Los lobos Que no te Disperses Él te va a llevar Al redil Para que Descanses Y bueno Pues es lo que Pretendemos En este programa Miércoles A miércoles Seguir Seguir al pastor A través De su palabra Ojalá Que podamos Entender Que es Que es lo que Nos quiere pedir El Señor Que es Lo que nosotros Tenemos que hacer Porque si hay Ciertamente Algunas Cuestiones Que tendremos Que hacer Nosotros Pero Que estamos Ahí Bajo el amparo Del buen pastor Pues yo ya Para poder Concluir Me gustaría Regresar un poquito A lo que es La primera lectura En la primera lectura Vemos que Pedro Le reclaman De que Él Por medio De Jesucristo En nombre De Jesucristo Él Hace Que camine Un paralítico ¿Por qué Lo menciona así De que En nombre De Jesucristo Recordemos Que San Pedro Pues es Precisamente También Un pastor Es el Como hace rato Lo decías En su santidad Francisco Es el Que nos pastorea Pero ¿Quién es el Que hace Las acciones? El gran pastor El buen pastor Que es El que Murió Por nosotros ¿Quién es? Cristo Cristo murió Por nosotros Como dice En el evangelio Él dio su vida Nadie se la quitó Él nos la regaló Para que nosotros Podamos vivir Él resucitó No se quedó En la tumba Él resucitó Por nosotros Nos dio la vida A nosotros Y por medio De Él Es como Todos los santos La Virgen Interceden Por nosotros Pero el que Hace el milagro Como dice La primera lectura Esta persona Fue sanada En nombre De Jesucristo Jesucristo Es el que Está actuando Jesucristo Es el que Está transformando Porque es el único Que ha muerto Por nosotros Muchas personas Son muy buenos Pastores Pero no nos Vayamos a confundir Con que A veces Vemos Sacerdotes muy buenos Y la gente Cree Que el sacerdote Es el que Te está sanando Es que este Sacerdote Fíjate que Tiene El don de sanación Si Se lo dio Dios Pero el que Está sanando En ese momento Es Dios El sacerdote Precisamente Por eso Cuando hace Las oraciones Tiene la hostia Porque el que Está sanando Y a nombre De que está sanando Es Dios No es el sacerdote Como tú dijiste Somos instrumentos De él Tú también Lo dijiste hace rato Él Utiliza instrumentos Esos instrumentos Pastores Que nosotros podemos ver De carne y hueso Los utiliza Jesús Para poder hablar Con nosotros Y para poder Obrar milagros Pero Tenemos que entender Que las personas No son las que Hacen los milagros Es Dios A través de esas personas Que nos da El milagro Jesús Jesús es el que Murió por nosotros Es el que Resucitó por nosotros Y es el que Nos da la vida Nos da la salud Y nos da Todo lo que necesitamos Y yo creo que Con eso Me quedo En este evangelio Que aunque Es pequeño Es muy rico Porque Porque precisamente Por eso Nos lo ponen Ahorita Porque Él ya murió Y resucitó Por nosotros Ese buen pastor Que da la vida Por sus ovejas Y que no lo está diciendo Como un cuento De Ay yo lo voy a hacer No Ya lo hizo Y como ya lo hizo Realmente Es verdad Que tú tienes vida A través de él Bueno Aquí me he quedado Un poco Con lo que decía Vero Que Siento que aterrizó Muy bien La parte en que La voz de Dios Siempre nos va a dar La paz ¿No? Siempre nos va a llevar Al bien Y me recordaba un poco Una frase que No me acuerdo a quién Se la escuché Pero Bueno Era un sacerdote Pero no recuerdo a quién Que siento que nos puede ayudar Me ha ayudado a mí Y siento que nos puede seguir Ayudando a todos Que dice La libertad Es hacer entre Es escoger Entre un bien y un mal El bien Y entre dos bienes El mejor ¿No? Y eso siempre Pues nos va a llevar A una verdadera paz Y a veces El que El mayor bien A veces es el que Nos cuesta más trabajo Pero es como Siempre andar por el camino Pues seguro ¿No? Y también un poco Lo que decía Jorge Que Que Siempre Dios nos va a volver Al redil Y Es como Cuando caemos No nos Dejemos llevar Por la tentación De decir Dios no me va a perdonar O Dios me va A castigar O Dios me va A regañar Sino confiar Más en lo que Jesús dice Que nos va a llevar A reposar Nos va a llevar Igual con el hijo Prodigo Pues siempre nos va A volver al abrazo A lo que A lo mejor En la tentación Decimos Para el El demonio Lo que quiere Es alejarnos más Entonces Cuando queremos Regresar Siempre nos va a poner Pensamientos negativos En nuestra cabeza De temor De desconfianza Entonces Es decir Confiar más En la misericordia De Dios Que en su justicia Que muchas veces El demonio No entendemos El significado De la justicia Y nos va a ser Como algo malo Y si no lo hemos Llegado a comprender O no lo conocemos Fiar más De esa misericordia Porque Jesús Es al final Lo que es Como decía Jorge Hemos Estado celebrando Eso La misericordia De Dios Que es el amor Que es el Entonces es como Pues esa invitación Tanto para mí Como pues Si ustedes Realmente Algo necesitan Pues tomar algo De esto Dos cosas Que se han mencionado Ahora Es redil Y libertad Estaba yo Haciendo ahorita Pues esta Semejanza De que Alguno podrá decir No, no, no Esas cosas De Este Andar como ovejas Y de Andar en un Redil No, yo no Pues fíjense ustedes Que es lo mismo Que hacemos En todas las ciudades Si no vean Ustedes Como después Del trabajo De toda la rutina Que hacemos Regresamos a nuestras Casas Y al día siguiente Otra vez Vamos A estas cosas Que son de masas Que yo diría Más que ovejas De borregada De hacer Las cosas Que otros hacen Solo porque Todo el mundo Las hace Y Y con estas Dos palabras Libertad Y redil Creo yo Que estar En el redil De nuestro señor Pues es tener La libertad Como muy bien Lo has explicado Ángeles Bueno pues Se nos acabó El tiempo No sé si Si tengan Algo que agregar Pues ahora si Que rápidamente Recordando al pastorcito Tenemos la libertad A veces Nos podemos ir Un poquito Pero Jesús Tengamos la certeza De que siempre Voy por ti Porque yo lo he notado En mi vida Cuando de repente Me estoy yendo Por algo Por Dios Me fue a agarrar Y me fue a decir Te estás yendo O ya te embarraste Y entonces te voy De limpio Y yo que Tengamos la confianza De que Dios Va a ir por nosotros Precisamente es la labor Del pastor Pero yo no Usan esto Que se llama Un báculo Y ese báculo Tiene la parte superior Como una curvita Dicen que es para Jalar Las que se están Separando Y volverlas A todo el rebaño Y también Para empujar Las que se están Retrasando Pues la labor Del pastor Es esa Regresarnos Regresarnos Al rebaño De nuestro señor Pues muchas gracias Queridos amigos Se nos terminó El tiempo Y no nos resta Más que decirles Que pasen El resto del día Lleno de Dios Hasta luego Gracias Más que decirles Más que decirles Gracias.